Somos el único club de moteros en el mundo que tiene como base una estructura democrática. Eso quiere decir una persona un voto. Bien, pues ya está. Bien, sigan, sigan. Ah, cada capítulo es independiente. Y cada presidente representa a todo el capítulo, puede por ejemplo impartir órdenes o bien representar a las decisiones que toma el grupo. Y el señor Paul Engelge no es mi padre. Gracias.